Hola gente, aquí haciendo mi video. Si pueden ver, en este lugar está un restaurante que es como temática de Star Wars. Así que vamos a conocerlo el día de hoy. ¡Acompáñenme! ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Se ve genial? Tiene bastantes cosas. Es señor Darth Vader. ¡Excelente! Vean esto. Tenemos una pieza escala. De una nave interplanetaria. ¡Lego! Y tenemos también a Han Solo. En el Falcon. En el Millenium Falcon. En el con del milenio. ¡Wow! ¡Qué cool! Esta arma está bastante genial. Me gusta bastante la temática del lugar. Está bien cool. Bueno. Vean cómo nos reciben. Miren qué genial. Aquí están los... Los combos. ¡Qué cool! Este está bastante cool. Tiene bolsitas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! Aquí tenemos... Luke Skywalker. ¡Ah! Pero aquí no nos perdemos esta buena colección. ¡No! Esta colección está genial. Y Darth Vader. ¡Wow! ¡Qué cool! Tenemos funquitos. Sí, hay funcos. Bastantes funcos también. Funcos con la temática de Star Wars, obviamente. Muy bien. Creo que es momento de... Subir. Vale. Estos están geniales. Me gustaron bastante. Y tenemos más funcos. Aquí podemos ver que esta es otra área. ¡Ale! Vean esto. Este está en todo. Un Darth Maul. ¡Wow! Está bastante cool la temática. Bastante genial. Ya no subí. Ya voy a subir. Pero quería enseñarles más cosas de las naves. Están bastante geniales. Más funquitos. Con Funko Pops. Aquí tenemos a Obi-Wan Kenobi. Ay, perdón. La luz no ayuda mucho. Ahí está, ¿ve? Obi-Wan Kenobi. Quiero comentarles que el lugar se encuentra en Centro Comercial Arcadia. Y está bastante cool. Aquí tenemos una... Una nave para tomarnos una foto. Aquí estamos en Centro Comercial Arcadia. Está bastante cool. ¡Bastante genial! Bueno, aquí estoy subiendo. Me gustan los detalles. Las... Las pinturas. Está bastante cool el tema. La verdad. Creo que es más... Es un lugar con comida bastante interesante. Y pues... Exhibición de colecciones. Muy buenas colecciones realmente. Me pareció muy bonito este. Este está bastante cool. Funkos a morir. Funko Pop. Otro Funko Pop. Más Funko Pop. Boba Fett. Obviamente Boba Fett creo que es de los más... De los más favoritos. Aquí tenemos un Dar Maul. Y está firmado por el minisimo Ray Park. Que hizo de Dar Maul. Bueno, creo que esto es todo. Unos cuantos naves. Está bastante cool el lugar. Este es el segundo nivel. Y aquí tenemos más naves. La verdad es bastante cool. Puedo decirles que es un lugar bastante genial. Tenemos... Hey. Este está bonito. Está bonito. Y es para finalizar. Nuestros amigos robots. Let's say C-3PO y R2-D2. R2-D2 está muy cool. Ah. Kylo Ren. Kylo Ren. Bueno. Esto fue todo. Así que espero que les haya gustado este video. Y vengan a este lugar. Está bastante interesante. Así que muchas gracias. Y... Está cool. Hasta luego.